Poeta, pintora, escritora y musa, Naui Olim fue una mujer adelantada a su época, un artista que nació en la Ciudad de México en 1893, en el seno de un hogar burgués, hija del general porfirista Manuel Mondragón y de Mercedes Valseca, María del Carmen Mondragón Valseca inició su instrucción artística en Francia, a donde se mudó con su familia a la edad de cuatro años. Con tan solo 10 años de edad desde el internado en París, donde estudió danza clásica, pintura, literatura y teatro, Naui Olim ya expresaba, aunque solo para ella, su gran sensibilidad y talento. Volvió a su natal México para vivir su adolescencia y a los 20 años se casó con el cadete Manuel Rodríguez, con quien regresó a París donde conoció a Pablo Picasso. De vuelta en el continente americano, se sumergió en su pasión, el arte, por lo que compartió y convivió con Frida Kahlo, Tina Modotti, María Izquierdo, José Vasconcelos, Dolores del Río, Antonieta Rivas Mercado, David Alfaro Siqueiros, entre tantos más. La musa de Diego Rivera, del fotógrafo Eduard Weston y de Antonio Garduño, falleció en enero de 1978, luego de vivir 85 años de arte. Fue una mujer que no temió a su sexualidad, que expuso libremente en sus poemas y pinturas. El legado de Naui Olim, bautizada así por el Dr. Atl, con quien sostuvo una relación muy intensa, ha ido adquiriendo su verdadero valor gracias a personajes como Tomás Urián, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Adriana Malvido, entre muchos más, que han rescatado de a poco el trabajo de la que en su época no fue considerada una verdadera artista. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.